¡Valentín, bajá del techo! ¡No! ¡Bajá! ¡No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía! ¡Sengo un rey! ¡Solté a ese animal! ¡No, no, 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 no! ¡Hay helado de postre! ¡Sos un gran negociador! ¡Se dice palta con chutumare! ¡Palta! ¡Pan con palta! ¡Qué va a estar comiendo un pan con palta! ¡Con sabrosa, rica palta! ¡Un completo con palta, tomate, mayo, ketchup, palta, 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 salchicha en palta! Me gusta la palta. ¡Rhythm, rhythm, rhythm of the night! ¡Y toda la noche rompemos! ¡No, no! ¡El otro día volvemos! ¡Oh, yeah! ¡Tú sabes cómo lo hacemos, baby! ¡This is the rhythm of the night! ¡Baby, it's nice, like, fuego! ¡No, no! ¡Y todo es pena diner! ¡Sí, opino lo! ¡Ay! ¡No, no! ¡No!